¡No! ¡Una banda, boludo! ¡Está por acá! ¡Se la repose, boludo! C- chw- ¡C- es como una canción de Chano, no? Me da como... canitt! mig lease ¡Clarate! ¡Oliviano! ¡Oliviano! Un montón, boludo, el cuerpo andaba... ¡Uuuh! ¡LAMOS DINAR MISAMI! Hola, gente, buenos días Porque me da chano, me da chano Ton, 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 ton Che, se me huele la nariz, boludo Jajajaja Che, boludo, algún tema de chano me da Tan, tan, nan, 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 nan Tan, nan, 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 nan Así, boludo, uuuh Amecha, boludo, amecha A carnavalitro Che, boludo, mirá la nariz, boludo Che, boludo, pero esta es de verdad Che, boludo, pero no era carnavalito o carnavalitro No, carnavalitro chano Uy, boludo, como odio este personaje, boludo Cada vez que lo veo, me da ganas de sacarle el culo, boludo Como odio este personaje, boludo No tiene para arriba ¡Ah, vieja! Uuuuuh Arre ¡Ahí está! Pero, boludo, el video era malo, malísimo Viste, pasa que... ¿Cómo se llamaba, loco? Eh... Pará, pará, pará Boludo, ¿saben por qué lo hice? ¿Por qué lo hice en serio este video? Mirá, me quedaba un día solo para hacer y lo hice Porque si no lo hacía, no iba a estar el video Y... te lo paso a contar Boludo, le digo, la mano me nace Había mucha guita, mucha guita Y le digo a Nacho, Nacho, venite a casa Y hacemos un video, boludo Y bueno, lo hice por guita Hicimos un video de mierda, viste Chicos, el otro día encontré a alguien que... Me cololojete, boludo Pero, boludo, no puedo creer Que igual que está Nacho, boludo Es igual, es increíble, boludo Todo te debe así... LOL Allá, eh, allá, boludo Mirá, yo soy... Tengo una pancita Tampoco tengo las piernas peludo Jajajajaja Uy, boludo, no puede ser Guándale Uy, boludo ¡Está buenardo! ¡No puedo creer! ¡Está buenardo! ¡Dios! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡La concha es mal! ¡Dios! ¡Lale!